¡Suscríbete al canal! En otro orden dijo que el Frente Amplio es el único partido que pone a sus referentes a disposición de los ciudadanos que son afiliados a esta fuerza política para llevarlos a votar este domingo. Y participan todos los mayores de 14 años. Es como la tarjeta joven. Desde los 14 años podés empezar a decidir. Y eso se da prácticamente en casi todas las fuerzas políticas. Bueno, todos los mayores de 14 años con la cédula participan y pueden ir a los diferentes locales de votación. En esos locales que están bien distribuidos y en la ciudad, tenemos en el Barrio Olímpico, Club Zorrilla, el Comité Bebeda Silva, el Comité Mártires de Chicago en el Ayuí, tenés Serregido, tenés Pintadito, Plaza Fabini, Club Pirata, el local del MPP acá en el centro que funciona el Comité Lorejano, tenés Cluchaná, tenés el Dionisio Díaz, todo en la parte del Rampla, y capaz que alguna otra mesa más de votación, como también en los diferentes centros poblados, Topador, Sequeira, Brun, Gómez Oro y Bella Unión, que tiene también otras 10 mesas más, 10, 12 mesas más. Esto se hace porque el Frente Amplio es el único partido político que pone sus referentes a disposición de los ciudadanos que son afiliados al Frente Amplio y los que se sientan Frente Amplistas y que quieren decidir. Entonces participan y ven y allí se votan 6 planchas diferentes en una misma con esa elección. Porque no solo se elige al presidente, ¿se votan otros referentes dentro de esa elección? Claro, sí, se vota el presidente nacional, el presidente departamental, una hoja de un sector político nacional, una hoja de un sector político departamental, los compañeros delegados al plenario nacional de base, del representante de los comités de bases y de Artigas, que generalmente nosotros venimos sacando dos compañeros al órgano máximo de conducción que tiene nuestra fuerza política, y los compañeros de los diferentes comités de base al plenario departamental. De esas seis sale la composición del plenario departamental y después sale la mesa política, que es el órgano de conducción política cotidiana. O sea, el plenario se reúne más esporádicamente cada dos o tres meses, pero dentro de eso tenés la mesa política, tanto departamental como nacional, que sale de estas elecciones también. Seguimos. El concejal del Frente Amplio del municipio de Bella Unión, Yomandú Libeira, se refirió a las campañas electorales en tiempo de elecciones departamentales, el cual hay pruebas de desprolijidad a cambio de votos por parte del gobierno departamental. Y además, agregó que hubieron gastos importantes por parte de la Intendencia asistiendo a los asentamientos, y por esas irregularidades ya se han hecho las denuncias correspondientes, dijo el concejal Yomandú Libeira de Bella Unión. Bueno, esas fueron las promesas de campaña electoral. Así fue que con eso y algunas otras cosas que nosotros venimos remarcando, fue que se ganó prometiendo mucha cosa en el momento de la campaña electoral, asistiendo mucho sin ningún tipo de prolijidad hacia las asistencias que se daba a cambio del voto. Siempre lo denunciamos y tenemos las pruebas de que fueron así. La cantidad de gastos que hizo la Intendencia departamental, asistiendo a los asentamientos, asistiendo a la gente que iba a pedirle a cambio del voto, lo cual nosotros entendemos que los dineros son públicos y hay que manejarlo con cierta transparencia, que hay que encaminar de otra manera. Cuando alguien necesita y hay que darle porque realmente necesita, necesita un estudio socioeconómico, necesita que las cosas sean claras y transparentes. Eso fue una de las cosas. Y la otra, las grandes promesas electorales que se hicieron en campaña electoral, que había que ganar los tres, que ya se había ganado a nivel nacional, que tenía que estar en sintonía lo departamental, que posiblemente todo se estaba dando para que la actual administración departamental ganara nuevamente, y que Bella Unión tenía que estar en sintonía. Y eso hizo cambiar mucho a la gente en esa elección, y la gente se jugó a que eso pasara para tener después los beneficios para la ciudad. Y bueno, hasta hoy, ya el 26 de noviembre, hubo un año de lo que fue la nueva administración, y nosotros en Bella Unión hasta ahora no vimos nada, o muy poco. Se prometieron 200 cuadras de calles, lo cual impactaría bien en lo que es nuestra ciudad. En el primer año no se hizo una sola. Ahora se firmó, supuestamente, la adjudicación de 30 calles, 30 cuadras, lo cual falta bastante para lo que es la promesa de campaña electoral. Y bueno, seguimos esperando, pero nosotros como Frente Amplio apoyamos que las obras vayan. Firmamos todo lo que tenemos que firmar, nos pegamos a lo que fue el presupuesto para Bella Unión, lo votamos por unanimidad, o sea que nosotros no estamos para poner palos en la rueda, estamos para sumar. Pero lo que sí vemos con preocupación, que hasta el día de hoy se ha hecho muy poco en Bella Unión. Esperamos que las obras lleguen. Cada gobierno tiene la obligación de hacer obras en todos los lados, porque para eso existen los recursos, para eso pagamos los impuestos, para eso vienen los fondos destinados a cada departamento de los gobiernos nacionales y también las recaudaciones departamentales. Entonces nosotros creemos que debe ser equitativo la redistribución de esos fondos. Hasta hoy y pasado un año ya, tenemos que decir que se hizo muy poco, que seguimos con la esperanza y la fe que lo que prometió el Intendente cuando asumió el alcalde de Bella Unión se cumpla. Ahí se prometió muchísimas obras. Bueno, seguimos esperando. Seguimos con otras noticias. Esta mañana estuvo en la capital departamental la diputada por el Frente Amplio en Montevideo, Betiana Díaz, quien realiza una gira por todo el país realizando una movilización de cara a las elecciones de este domingo 5 dentro del Frente Amplio para hacer saber la importancia que tienen estas elecciones. Y agregó que a nivel nacional están apoyando al candidato Fernando Pereira que reúne ciertas características que son importantes para esta etapa de la fuerza política, lo dijo Betiana Díaz. Estamos en recorrida, la 609 en particular está recorriendo todo el Uruguay en esta movilización hacia el 5 de diciembre, justamente porque lo que entendemos es la importancia de esta instancia que va a tener lugar este domingo, pero que en definitiva viene a cerrar un proceso, un proceso donde nosotros empezamos a trabajar en una perspectiva del Frente Amplio. En el caso de la 609, nosotros apoyamos a nivel nacional la candidatura de Fernando Pereira. Fernando Pereira reúne ciertas características que entendemos importantes para esta etapa del Frente Amplio, para una etapa donde nosotros hemos definido fortalecer al único partido de oposición con representación parlamentaria, pero además también al partido con más adhesión en el Uruguay hoy. Así que en esta instancia lo que estamos haciendo es generar un marco de movilizaciones hasta ese 5, porque queremos un frente, como decimos en la 609, más frente y más amplio para poder convocar también a todos aquellos y aquellas que hoy están viendo que hay una serie de problemas o de situaciones en el país y que están esperando que el Frente Amplio los convoque y las convoque para reconstruir la esperanza en una alternativa. Así que este 5 de diciembre nosotros convocamos a todos y todas aquellas que se sientan convocadas por el Frente Amplio a acompañarnos. Es una elección compleja, lo decimos, pero también queremos que nadie quede afuera y por eso es que vamos a hacer una elección con adhesión simultánea a partir de los 14 años de edad y se van a poder elegir la conformación no solo de la presidencia a nivel nacional, sino cuando hablamos de fortalecer al Frente, hablamos de fortalecerlo en los territorios y por eso justamente es que vamos a renovar también nuestras direcciones a nivel departamental. Hoy vamos a estar haciendo una actividad con los dos candidatos, así que les pedimos esta ayuda para movilizar, para llegar a un buen 5 de diciembre para salir fortalecidos y fortalecidas como Frente Amplio y para generar de aquí en más una agenda del Frente que tenga que ver con lo próximo que se viene, que es el referéndum para la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, luego la instancia para la que nos estamos preparando, que son las elecciones de 2024, pero además también les queremos invitar a quienes se sientan convocados por la bandera de otorguez a pensar también un Frente Amplio a largo plazo. Otras noticias a continuación Evaluación de actividades y proyectos del diputado profesor Nicolás Lorenzo Hoy desde las 19 horas comienza la Expo UTU 2021 Expo UTU exposiciones del ciclo básico tecnológico Una pausa y ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!